Bueno, ahí está el fuego encendido, ¿verdad? Ya les pude mostrar. Y vamos a observar a los pescadores. Vamos a ver por dónde andan. Vamos a caminar, vamos a caminar. Vamos a caminar para ver si nuestros muchachos aquí, pescadores, han agarrado algo. Aquí están, aquí se encuentran, ¿verdad? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? Eso. ¿Y qué me dice, Enis? ¿Cómo ha estado? Un saludo ahí a toda la raza del buen salvadoreño. Un saludo ahí para todos, con todo. ¿Todo tranquilazo? Eso. ¿Todo tranquilo? Eso. ¿Han agarrado algo de pescado, muchachos? Ah, pues, aquí está enterrado. Bájese para acá. Bueno, aquí tenemos a este señor. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Ahorita no le oye, porque está sumido en la poza. ¿Y usted cómo le va, muchachos? ¿Cómo lo está pasando? Aquí viendo a estos pescadores. ¿De maravilla? Sí, bueno. Un saludo ahí para los que están viendo este video. ¿Lo van a poder ver? Claro. Sí. Saludos ahí para todos los que van a poder ver el video. Saluditos ahí para todos. Correcto, correcto ahí para que se relajen. Sí, pues. Consigan palomitas de maíz y... A la acción. No, no, no. Agarró una. Ahí estamos. Ahí está. Ya fritita es algo, ¿verdad? Sí, fritita. Se van, mano. Es que tiene bastante burra. Ah, pues, sí. Es un pescado pequeño. Sí. Los linos. Hoy sí, don Mardó. Hoy sí está con todo ese fuego. Ahí estamos, ahí estamos. Ahorita vamos a echar el pescado. ¿Ves cómo brinca? Ajá, ajá. Guache, guache, guache. Trajela, po. Esto lo agarre ahí en las piedras. Yo me encueveado, mi. Ah, pues, sí. Mire, ya adornan una tortilla, ¿verdad? No, hombre, sí, hombre. Sí, ya es que. Se le cayó. Se le cayó, se le cayó. Aquí las alabaron, ¿por qué? Chala, aquí. ¿Vaya? Ya veo la agitada. ¿Cómo la ven? Miren, ve. Déjame ver la cámara. Voy ahorita. Sí, voy. Solo el que no se rebusca lo come. Sí, solamente el que no se rebusca no come. Enseñe. Ah. Están pequeñas, pero, ¿ves? Algo es algo, ¿ves? Ahí está. Y se las vamos a mostrar bien frititas. Claro, también. Que hace una gran diferencia, ¿verdad? Sí, sí, hombre. La burra es vitamina. Una gran vitamina. Claro, la banda al capano y la podemos echar, ¿eh? Está cayendo, hombre. Está cayendo más. ¿Está cayendo más? Sí. Espera, te pongo la banda. No la voy a meter ahí, porque... No, no la vas a volar. Ven. Están vivas. Pero está mojada para ponerle la... Ay, que es horrible. Y hay que sacarlas de ahí. ¿Ya dónde? Ya ahí, de la cajeruera. ¿Y todas las echamos a dónde? ¿De la cajeruera? Sí, porque hay que ponerle el aceite primero. Ay, ¿no, pues? ¿Qué así las iba a poner, men? Sí, esto es todo. No. Veníte, tanca. Te hay leña, vos. Bueno, ¿entendés bajar las botas? Bueno, échale. Una, dos. Está liso, pues. Ya, ya no como unas tres veces. Me quiero caerme. No, hombre, ahora es el tiro que estamos al tiro. Mañana no vamos a verlo. No nos está olvidado. ¿Ahorita vamos a la fritada? Ya preparándose. Preparándose los muchachos para hacerlas fritadas, fritaditas. ¿Regálame un oro? Sí, hombre. Uno, solamente uno. El pan francés salvadoreño. ¿Ya hay hambre? Ya hay hambre, ya. Ya hay hambre, ¿no? No, yo no. No, no. El pan. Usted puede estar disfrutando aquí en la orilla del río, amigo. Este momento va a comentar aquí a la canerota. No, 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 no. ¿Qué es lo que te gusta? No, no, no. Pues déla más encima del... De la... No, no. Pues déla más la leña. Esto es pura vida. ¿Cuántos años viniste de nuevo, Omar? 6 años. ¿6 años? Un buen rato. ¿Cómo te sentís de andar aquí en el campo? No, pero... ¿Se olvidó? No, acá te dije para la aguja. Bien, va. ¿Descansa el aceite? Hay que comer aceite. Hay que esperar que se caliente bien porque no vayan a pegar. Ahí está Alex Junior. ¿En Secabal? ¿En Secabal? Correcto. Aquí estábamos, ¿verdad? Con Don Mardo. ¿Cómo lo estás pasando? Sí, súper bien. Eso me llega a mí. Días inolvidables aquí en Ecuador. Claro, claro. Es que estábamos. Estos nombres en cabeza. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, lo siento, mi hija. A ver si no se brincan porque están vivitas. Delicioso, mira que rico, verdad? Por el aceite que brinca. Sí, por eso. Ahí está amigos, vamos a comer rico aquí. Con pan francés porque no damos tortilla hoy. Ok señores, miren como quedaron esas burritas. Riquísimas. Aquí no salía de agua la saliva. Miren ve, con solo salsita que le echamos, más que suficiente. Para que agarre un buen sabor. Está en la prasita. Ahí vamos a tirar unos elotes, ahorita los andan trayendo. Para asarlos. Aquí podemos observar, verdad? A este joven como asa elotes. Los elotes. Ahí pueden observar. A la orilla del río. Pueden observar ahí que estamos a la orilla del río. Vean ese paisaje tan hermoso, tan bonito, tan esplendoroso. El día de hoy, verdad? Estos muchachos, ellos son innovadores. Ellos. Solo ponen el trasmayo y comen. Pepezcas. Y de paso están asando, verdad? Así es, así es. Elotito. Pueden observar ahí las máquinas, verdad? Y cuando está más duro, es más rico. Esto es una hermosura, pana. Ahorita quedó tierno, va? Sí. Pasándola súper bien, verdad? ¿Quieres empujadas? Asando elotes aquí en el Halalá. Miren como disfruten estos equipos aquí, ve? A la orilla del río. Respira, ve? Ya van las seis de la tarde, va? Ya van las seis? Vení, dale vuelta, bicho! A ver, ya, ya, ya. A ver, ya, ya. A ver. A ver, ya, ya, ya. A ver, ya, ya. A ver, ya, ya. A ver, ya, 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 ya. A ver, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, dale porque. Si no. Se te van a quemar. Na. La que truenen fue? La le falta bueno? Pues después habilde de ellos. Ahí cuando truenen, no vienes que estaba truenando. Si no vaya, estaba quedando. Ahí así, ve? Son ricos con... Lo meten en la sommera, si es acá. Bien! david te fascinan los elotes asados te encantan desde el 1 al 100 como te gustan los elotes del 1 al 100 100 100 por ciento eso 100 por ciento aquí estamos con todos quieren algunos vengan a traerlos de agarrar de agarrar sólo traigan la cuajadita y quesito sabroso ya van a estar ya van a estar baron ya el caje don júnior eso me llega esa actitud esa actitud es el pezito delote ya van a estar ya éste ya está mira david no vamos ya estaba quemando se va Ya casi van a estar Ahí está el trasmayo, ese trasmayo es chimbolero Ya están dando el toque final Ya van a estar Es un lujo, no es un lujo comer aquí, el lotito, asadito Así es, así es Hola A esta piche le está cayendo mal la chimbola Pura de las ramas invierneras Hay que estar al bares en el en vivo que el día De la vuelta a todo porque no, no voy a atinar cuál está Gracias por ver el video